En la pista, lote número 14, son 4 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1000 kilos, el peso promedio para cada una es de 250 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, todas con un solo hierro y la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 46 de la mañana, lote número 14.